Vamos por una nueva hora, hasta el mediodía. Los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Con mucho gusto recibimos a Marta Martino. ¿Cómo estás, Martita? ¿Qué tal? Buen día, Alfredo, y buen día, equipo. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Lo vimos a Beto y a tu madre muy felices el otro día. Lo vimos en el acto. Pero contanos cómo está viviendo la familia, el grupo familiar, justamente en este momento de recuperación del tren de alguna manera y de plenitud del museo. Bueno, la verdad que una alegría inmensa para todo el grupo familiar. Bueno, era lo que esperábamos. Y, bueno, esto igual es un, digamos, emprendimiento de todos, del pueblo mismo de Navarro. Agradecemos ya que estamos a todas las personas que se acercaron afectuosamente, familiares, amigos, vecinos del pueblo de Navarro. Bueno, esta, bueno, esta tarea comenzó hace 22 años cuando se armó el museo. Al museo lo armaron, digamos, lo armamos en familia. Mis hermanos ayudaron a mi papá a armarlo. Y, bueno, trabajamos todos en equipo, papá, mamá y yo los fines de semana. Y, bueno, mis hermanos también colaboran. Así que, bueno, la verdad que para nosotros, cuando, como quien dice, nos valga la redundancia, nos subimos a este tren de esperanzas o sueños para que el tren vuelva a Navarro, que la verdad que nunca debería haber dejado de funcionar, ni en Navarro, ni en ningún punto del país, este, bueno, la tarea fue larga y dura, pero por suerte dio su fruto. Yo pensaba el otro día, ¿no? 22 años, decís vos, no sabía cuánto, pero sabía que si es que más de 20. 22 años de espera, de angustia, de zozobras, de ver cómo se seguía diluyendo todo, parecía un momento, ¿no? O sea, es un acontecimiento muy, muy fuerte para ustedes. Claro, sí, un acontecimiento histórico muy importante. Y, bueno, este, también tengo que mencionar a los chicos de la Asociación Belgrano Sur, que yo siempre digo que a ellos hay que hacerles un monumento grande, porque ellos fabricaron zorras con dinero de su bolsillo. Les vamos a hacer una nota, ahorita ya estuvimos en contacto con esos chicos. Sí, sí, este, costearon, bueno, el combustible, y ellos fueron los que trabajaron duros con palas, picos, limpiando las vías, este, desmalezando para, siempre con la idea de la vuelta del tren. También trabajaron los ferrocluves, como de Lynch, de Escalada, museos a lo largo y ancho del país, movimientos por la vuelta del tren, porque cuando, claro, todos, este, vieron que comenzamos con esta tarea para que se puedan rehabilitar nuevamente los ramales. Bueno, en todos los pueblitos hubo movilización. Y, bueno, en realidad, este, en síntesis, es todo lo que ocurrió durante todos estos años. Y, bueno, este, tenemos que agradecer también a esta gente que está a cargo ahora del gobierno, que fueron quienes nos dieron una mano grandísima en todo el país para que los trenes vuelvan a funcionar. Y hay que decir también que los que, por ejemplo, esta gente de las ciudades, gente apasionada, gente que ama esto de un modo infinito, y, consecuentemente, actúa desde ese lugar, ¿no? Claro, sí, ellos siempre nos dijeron, nosotros somos los locos de los trenes, este, trabajamos para que los trenes puedan volver al país. Y, bueno, este, un ejemplo también es el Museo de Mar del Tuyuc, el señor que está a cargo es Martini. Y, bueno, él también nos decía lo mismo, porque en Mar del Tuyur no hay esta red ferroviaria, y, sin embargo, él armó un museo allí. Y, bueno, así que... Qué lindo. La verdad es que es muy emocionante ver el modo que ustedes trabajan, el modo que responden los visitantes, los amantes del ferrocarril, y comprobar que esto se hace realidad, este, bueno, juega muy a favor. Sí, sí. Y, bueno, también la gente que nos visita de otros lugares está muy contenta con la ciudad de Navarro. Bueno, además está decir que hay mucha gente que también ha comprado su casita o su terrenito para instalarse, y en pueblitos del interior también, que son muy importantes para Navarro. Y, bueno, lo del tren también es importante, porque para que se reactive la economía del país, que yo siempre lo sostengo, los trenes tienen que volver a correr. ¿Tienes idea cómo va a ser el tema de la estación, la recuperación de la estación? Bueno, el edificio va a ser refaccionado, o sea, la estación está declarada, digamos, su edificio de interés nacional, así que, bueno, va a tener que conservar su esencia. A este ferrocarril lo trajeron los franceses. El primer tren corrió el 7 de abril de 1908 a Carnavarro. La estación todavía no estaba totalmente construida, ya que le faltaban en esa época sus aberturas. Y, bueno, ahora también va a ser refaccionada. Y, bueno, tanto como Trenes Argentinos, como la municipalidad misma, ellos quieren que sigamos continuando con esta tarea de que el museo siga funcionando. ¡Qué lindo! Así que, sí, sí, sí. Bueno, hay que apostar a eso. Mientras podamos, vamos a continuar. Hay que apostar a eso. Mientras la salud nos permita y todo. Bueno. Sí, sí. Queremos agradecerte tu visita, felicitar a toda la familia por ese esfuerzo enorme que hace todos los días, y que puedan disfrutar, ¿no?, de ese logro tan grande en familia, y estar con Beto y con Ana, y que ellos participen y que lo disfruten, también es hermoso. Sí, sí, estamos todos muy contentos. Pero te vuelvo a repetir, el trabajo ha sido en forma mancomunada de todos, incluso también del pueblo mismo de Navarro. Así que agradecemos a todos quienes se acercaron a mostrarnos su afectuosidad ese día, y, bueno, también a las autoridades, vecinos, amigos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, estamos muy, muy contentos. Gracias. No, gracias a ustedes. La señora Marta Martino nos ha visitado, ¿eh? El tren, el tren, el tren vuelve. En mi barrio, o sea, en la canchita de la esquina, muchos prometían. Y en cada mundial lloran por lo que pudo ser, y no fue la vida misma. Qatar 2022 en tu radio. Tu radio. NBR, la radio. FM 90.5. Con la fuerza de la radio.